La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Paco Berna le ha puesto el título a esta muestra de acuarelas, de recuerdos de ayer que de hoy. Con esto nos da una muestra de la obra que ya conocemos bastante de él, pero con algunas más acuarelas, con más obras que él va creando cada cierto tiempo. Y la verdad es que teníamos muchas ganas de volver a tener a Paco entre nosotros porque aparte de ser amigo y de ser una persona muy entrañable, pues yo conozco personalmente su obra, lo conozco a él y sé la pasión y lo que le gusta en hacer esto. Bueno, pues Paco, la verdad es que Paco le contaba que había empezado ese tiempo y de hecho su inmersión en el mundo del arte comienza a través del dibujo, porque yo desde pequeño encontraba que a cualquier momento era bueno para retirarse a un rincón y empezar a hacer sus pinitos en dibujos. Era un hombre, un muchacho que siempre estaba con el carroncillo en la mano intentándola. Y cuando continuó, continúa con esa afición hasta que descubre a los acuarelistas ingleses, fundamentalmente a Robert Rinting y a Bob Panny, que son un poco los que le marcan y le inspiran para continuar en esa línea de paisajes ingleses que tuvo al principio, que muchos conocemos, que luego fue abandonando Paco para centrarse más en estos paisajes de novellas, rincones de novellas, marinas y últimamente sus retratos de mascotas, que tenemos ahí unas cuantas que además a él le gusta mucho, me consta que le gusta mucho hacer esa clase de trabajo. Paco ya se consolida como acuarelista a partir de que su maestro Robert Roser Frank le impulsa, le da el impulso final y gracias a eso vemos la obra que tenemos entre nosotros. Paco ha realizado más de 30 exposiciones centradas a la provincia, entre unas colectivas y otras individuales. Bueno, y hoy, pues, como he dicho, tenemos el gusto de tenerlo entre nosotros. Y yo ya le cedo la palabra a él porque realmente es el que conoce el trabajo que hace y el que nos puede hablar un poquito de todos, de todo el proceso y de cómo se deja un poco la piel en cada uno. Muchas gracias. Buenas noches, queridos amigos. Gracias por venir, por veros aquí y por compartir este ratito conmigo. Yo lo que he traído aquí a Noelda, que es la tercera exposición que hago aquí en esta casa completamente, pues son a vuestras exposiciones mías, perdón, de acuarelas mías, que han ido durante el trascurso del tiempo de mi hijo de todo. Luego hay una serie de acuarelas que son de novela, que es paisajes nuestros que nos conocemos de aquí, y que las he querido catalogar un poquito y tenerlas ahí en reserva como es en la vitrina, porque es nuestro pueblo. Allá en la vitrina horizontal tenéis unas reproducciones de unas acuarelas que hice de novela, una exposición que hice aquí, y de Monforte, que es una exposición que hice también de Monforte. Porque también he tenido la suerte, o por lo menos el privilegio para mí ha sido vivir allí y que me consigan también como un artista de aquella localidad, igual que aquí en Noelda. Luego las acuarelas nuevas, más nuevas, del trabajo más reciente, son las que están embarcadas en las tablillas blancas, con estas tres que tengo aquí, que ya la interpretación es un poco más espontánea, es más sin deducar tanto. Y nada, pues he querido traer esto, traerlo aquí en Noelda, que vosotros que estáis aquí ahora conmigo lo disfrutéis, que sea para vosotros agradable, y como siempre decimos vosotros, pues que lo disfrutéis, igual que lo he dicho yo cuando lo he estado comentando. Nada más, muchas gracias por acompañarme, y pues ahora que ustedes me acompañáis también a tomar un vídeo, ¿no? Venga, reíros. Gracias. 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 Gracias.